Buenas tardes gente de YouTube, aquí estoy jugando otro clásico de la Nintendo, en este momento es... El Gran Contra Un juego que para quienes me conocen saben que no soy muy... Soy muy dado con este tipo de juegos, sobre todo con este Pero bueno Quien quita... Que pueda sacar un poquito de diversión para mi y para ustedes de este video Estoy usando el emulador... F-ZEUTS De Nintendo de la NES Pero bastante bueno Aquí están los controles en la parte inferior izquierda Para que no vayan a pensar que es un bot, un video que baje o algo por el estilo Cuando salto sale aquí, cuando disparo aquí Y bueno Vamos a seguir con nuestra misión de guerrillero En contra de las milicias de Colombia Vamos a ver Aquí creo que... Año la madre Bueno, va a seguir por el río ¿Sabes? Ajá Ajá Ah, mire Este es un patrón de disparo bastante peculiar Debe ser Supongo que como el fuego Supongo que será como el flametower o algo así Flametower Ok, va todo bien hasta ahora Quitando el hecho de que me quité dos vías muy estúpido Si le quitamos eso Creo que va todo bastante bien Vamos a ver Ok, de hecho este era mi patrón de disparo favorito Por obvias razones No hay nada que escape de eso Nada Vamos a ver Ok No 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 Vamos a ver Aquí Recuerdo que venía el monstruo final El final Vamos a ver Ok No es nada demasiado complicado Simplemente nos paramos aquí Disparamos unas cuantas balitas a esto Todo bien Después nos ponemos aquí Disparamos aquí unas cuantas Ok Una misión completada con facilidad Nada demasiado complicado Ok Mierda Mierda Ok Eso si fue inesperado Ajá Ven acá ponme a tu madre Los patrones de disparo son jodidos Joder La verdad no recuerdo esta parte del juego A ver Ajá Vamos a seguir adelante No joda Adelante Eso me recuerda algo Epa Noo Ey Ay Hijo de puta Bueno Vamos a intentar lo nuevo Contarles un Ah mire Empiezo desde la segunda misión Perfecto Perfecto Bueno Bueno Llevo ahí tiro coño de tu madre Ay No Ajá Vamos a ver Estas cosas a los lados que tengo que destruir Estos controles, estos paneles Coño pero termina de destruir tu pana Ok Ok vamos a seguir Adelante Ah Mierda madre A ver si destruyo esta Ok Ya entiendo Si destruyo los círculos destruye la puerta completa Ok Solamente tengo que visualizar donde esta el círculo Que es esto Que es Coño Pana Ok Ah mira que hay un círculo bastante grande Ay Estos patrones de disparo Ah Que injusto Coño pero que injusto esa vaina Vamos a darle No joda Dale No joda Mira balas Por fin Que es esto Agarré unas balas Que es esta vaina No joda Vale me jodieron Verga pana Vale Nooo Coño Venga estoy seguro que agarré unas balas ahí Que coño Que coño Pero esto tengo que estar pendiente De saltar esta vaina Y de dispararle a lo otro Coño Ok el círculo grande Dale plomo esa vaina Mierda No vale que injusto esta vaina pana Coño Coño Dale Verga Vamos pa'ca no joda Vamos a esta vaina Jueva Ajá mira y agarro otra vez balas ¿Qué es esto? Es la misma mierda Es la misma mierda Coño pero por qué me Ah Juevón Coño siempre se me olvida Quitar el steam Que rechera Veo cuando la gente se conecte en los videos Ayy Jueva Vamos allá No seas tú tan huevón Ah No Ajá No joda Aquí viene el martirio este Ah No es su madre pana Ajá Ajá Vamos pues Ok Este supongo que el coño Si este es el F final No joda Se puede coger a mi mamá también Verga No joda No me dejo ni respirar Ok Verga que vaina es esta Coño la madre pana No puede ser No puede ser ¿Qué Es Esto Desde el principio No creo ¿Qué es? No Juevón Que heladilla Verga No joda No puede Ay bueno Coño Quítate Joda Ahora sí No lo van a matar ni una vez Estos hijos de puta Van a ver Ya van a ver Ok Ajá No joda Así se hace Ven acá Ven acá No joda Ajá No ¿Para dónde vas tú? Coño de la madre Ajá Tengo el patrón de disparos Salva Coño Marico Ahí hay unas balas Ah ok Las llamas estas Verga Vamos adelante Vamos adelante No joda Coño Para un carajo Que ha pasado No joda Metal Gear Eh Modern Warfare Battlefield No joda Todos los Todos los Call of Duty No joda Los juegos de guerra más arrecho Como esta mierda Los voy a venir a joder Estás loco Verga Agarren plomo Coño No es su madre No Ok No joda Muérete Coño Pero no joda No joda Unール Se womb Si Me Uno Él el El Él CC por Antarctica Films Argentina